¡Completamente a tope! Captura, iba a decir banderas, pero no, son las zonas, por ejemplo, esta la capturamos entre todos, ¿quién dispara? desgraciado, vale, capturada, vamos por aquí, porque por aquí vienen seguro, están ahí arriba, me imagino, a ver, ¿te quitas? Están ahí, están ahí, vale, 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 perfecto, agacha, agáchate, todos agachan, vale, hemos conseguido, perfecto, cogemos esto, nos agachamos, seguimos hacia delante, vale, hemos empezado bien, ¿eh? Me voy a meter por aquí Porque suelen venir por esta parte De hecho están aquí Mira, mira, mira Me agacho Va, coño Hay quien me entra por aquí, seguro por detrás Si vienen por delante no me voy a enterar Pero bueno, yo mientras voy a intentar Capturar esta Vale, neutralizado Yo miro por detrás Vale Perfecto, capturado Vamos por aquí detrás ¿Hay alguien ahí? ¿Se lo parece a mí? Vale, hay uno aquí, hay uno aquí Suéltate Perfecto, vamos Venga, venga Vamos a pasar al otro lado Vale, no me ha dado tiempo Me lo han quitado este Vale, vale Agáchate aquí Sentamos Hostia, ¿qué ha pasado? Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vale, rápidamente Estamos neutralizando Captura Eso es Yo pensaba que me caía al vacío Vale Seguimos por aquí A ver si tenemos aquí abajo Me metería por aquí Pero no, vamos a ir por fuera Vale Aguantamos Agáchate Pues acaso se suma uno Vale, captura Avanzamos Pero yo voy a tirar hacia atrás Bueno, no, va Va Cuidado, cuidado 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 Vale, avanzamos Venga, rápidamente Vale Nos metemos aquí rápidamente Nos agachamos Porque aparecerán seguro Vale, perfecto Capturando Y capturado Eso es Yo volvería para atrás, eh Voy a morir, pero Volvería para atrás Ya les digo el porqué Porque estamos dando la vuelta Es todo Estamos todos dando la vuelta He muerto al final Al final Tenía que morir, pero Estamos todos dando la vuelta Lo que hay que hacer es matar También Están por allí Venga, vamos por allí todos Vamos por aquí Vale Quiero ir a este lado Voy vigilando A ver Vale, a ver Neutralizando Eso es Eso es Cubre ahí Cubre ahí Vale, vaya Tranquilo, tranquilo Vale, perfecto Venga Bien Y capturada Hostias Perfecto Así me gusta Vale, ahora voy a ir por aquí Aquí también hay otra, eh Para capturar Vamos corriendo Antes de que nos la quiten Y me agacho Vamos a ver si la podemos capturar Vale, neutralizando Eso es Y capturando Vale, vámonos Está por aquí Está por aquí Yo lo he visto antes Te hago en tu cara Vamos Vamos Vamos, joder Me ha matado Pero bueno Es que Me ha dado rabia Porque no tenía el arma cargada Y es lo que me pasaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién dispara por ahí? A ver Voy a probar esto que es No me gusta nada Esta función Bueno, están ahí Están aquí Bien Bien Porque he matado a este Perfecto Vale Tenemos que seguir Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Hay nadie por aquí Están neutralizados Sí Totalizados Alamentero Vale Cuidado que nos encontraremos Por aquí algunos Seguro Vale Tiro hacia atrás Está aquí, ¿no? Vamos Vale, vale Vale, perfecto Joder Una partida Está saliendo, ¿no? Está saliendo una partidaza Sí me gusta Vamos por aquí abajo Ah, me equivoco Aquí salto Vale, vale Seguimos Vamos por aquí detrás Estoy esperando a ver si vienen Porque tienen que venir Píralo Está aquí No me he dado cuenta Casi aquí No me había dado ni cuenta Cállatelo Sí, señor A ver, ¿esto qué hace? Vale Cuidado que están por aquí Vamos Corre, 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 corre 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 Uf Vamos Perfecto, ¿eh? Vamos, vamos Agachamos aquí Eso es Bien Bien Vale, capturada No me había dado cuenta Que venía por aquí No me había dado cuenta Que venía por aquí Pero bueno ¿Qué se lo voy a hacer? Vale Vamos a dejar aquí Vamos a ir por aquí detrás Mejor Vamos a intentarlo Vale Seguimos por aquí Uy, que me sigo Vale, vale Perfecto Vale, alguno por aquí Perfecto Perfecto Eh, no sé dónde está Bueno, la cuestión es que Hemos hecho una partida Bastante buena Así que Vamos a seguir Una más Sí, una más Vale, continuamos Y a ver si Si podemos hacer Otra más Así Rápido Vale Vale Vamos a esperar a ver Está buscando partida Y de momento Perfecto, ¿eh? De momento La partida ha sido Bastante buena Hemos ganado Y encima es que es eso Es que ha sido Partida muy buena Ha sido muy buena la partida Está buscando a uno más Venga Vale Ahí está Vamos a empezar ya Eso es Ahora voy a añadir A dos más Porque si no O se va a quedar así Cuatro contra cuatro A ver A ver Personalizado A ver Atacante Vamos a coger El atacante Sí, venga Me ha gustado el atacante Me gusta Venga Vamos a tirar A ver Qué tal nos da Con Con Drake Venga Esto le cuesta mucho Vale Ahora Perfecto Vale Están eligiendo Los siguientes Vale Sam Otra vez Otra vez Drake Desde detrás No sé si es Sully Y aquí Pues todos los malos Dos chicas Como siempre No me acuerdo el nombre ahora Vale Comenzamos Vamos a ir A la Rápidamente Uy Esta No me suena mucho No me deja moverme Estamos aquí Vale Vamos por aquí Opa Me he metido por aquí Esta pantalla No me suena nada No la he jugado Ah Quita Coño No la he jugado Por eso estoy Raro No sé por dónde ir Vale Aquí hay uno Creo Marcado Pabrones Me ha marcado Mierda 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 Vale Vale Joder Si me gusta Ay Ese ya no Ese ya no puedo ser Venga Reparecemos Y vamos a seguir capturando Porque si no Si no mal asunto Hay que capturar También hay que matar Por supuesto Pero capturar también Están por aquí ¿Eh? Los que he visto disparos Yo voy capturando Por si acaso Como aparezcan por aquí arriba Mal asunto Venga neutralización Por favor Captura Aunque salió solo Vamos Eso es Sube para arriba Bien Buena Buena Ha sido esa Compañero Bueno Cuidado Joder Están aquí Están aquí Eso es Capturando Capturada Vámonos Están por aquí atrás ¿Eh? No sé yo Cómo está el asunto Pero están por aquí Voy a bajar por aquí otra vez Vamos a ir por aquí a la C Hostia Vamos Es que Neutralizar aquí Vale aquí Capturada Venga vámonos Vale Joder Venga venga Seguimos Aquí aparecerá alguno Seguro Aquí arriba No No Aquí arriba Nadie Venga Neutralización Y capturo Y me voy por aquí Quítale Por aquí Por aquí Por aquí Hostia Se me ha equivocado No era por ahí Bueno Puede valer No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Vamos Que no me dan ni cuenta Ni que estaba ahí Vale Vale A ver Vamos Por aquí Bajo Seis cabrones Vamos a la C Cuidado Aquí es donde Me ha matado Al otro Si vienen por detrás Me dan seguro Me matan Si vienen por detrás Me matan Clarísimo Vale Neutralizando Por favor Captura Y luego que me maten Si quieren Pero por lo menos Los puntos Me los llevo Y Tengo defecto Hostia Están ahí Hostia Están ahí Lo he matado ¿No o qué? No lo he matado Porque está ahí Pero se lo van a cargar Ahora Hostia Cuidado que está este aquí Vamos 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 Aunque me maten ahora Pero por lo menos Me lo he cargado Guau Guau Como me he quedado Fíjate Que he cambiado Hasta el arma Vale Perfecto Vamos a subir No Nos quedamos aquí Mejor Capturando Yo disparo Algo caerá Algo caerá O por aquí Perfecto Me quedo para abajo No me quería caer Al final me he caído Vale Subimos por aquí Si puede ser Uy Me había uno por aquí Ostras Vale No quería tirarse por aquí también Pero bueno Vamos Vamos Rápidamente Esperamos a ver si viene alguien Ah Pues me ha matado Ah pues no Vamos Vamos Si señor Esa sí Esa sí que me ha visto Esa sí que me ha visto Pero bueno Vale Voy a probar esta pistola Va Voy a probar esta arma Puta Ayúdame Necesito Ayuda Venga No Nadie me va a ayudar Bueno Pues Muerto Vamos perdiendo En esta partida Vamos perdiendo Venga va Uno Bah No más Tipo Se han muerto antes Que cabrón Es que es justo No he podido conseguir los puntos Vale Vamos aquí a la C Vale Vale Vení para acá Hostia puta Vamos Vale Capturada Venga va Vamos para allá Perfecto Perfecto No ha matado a nadie Con 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 C4 No veo nada Vale Vale Capturando Y capturada Si señor He quedado sin balas ¿No? Bueno Aún tengo 30 Vale Me tiro por aquí Ay perdón 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 Pensaba que era de Vale Vale Me quedo por aquí Neutralizando Y Capturando Si señor Vale Vámonos A por otra Venga va Esto Poco a poco Vamos ahí Casi casi Remontando Casi casi Remontando Venga Capturar aquí Vale 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 Me agacho Y a ver ¿Qué pasa? Venga Venga Capturando Vamos 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 Sí señor Venga Capturando Vamos Capturada Sí señor Ah Hemos perdido Al final Hemos perdido Pero bueno Hemos quedado en buena posición Hemos estado ahí Hemos jugado bastante bien Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo